bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia el día de muertos es una tradición que se celebra en méxico hay vida después de la muerte esta pregunta cuya respuesta se divide a grosso modo en dos opiniones sí y no mientras que para algunos es el fin de la vida en la tierra para otros apenas está empezando algo que una festividad como el día de muertos logra enmarcar muy bien es una fiesta que se extiende a todo lo largo y ancho de méxico incluso las personas se preparan con semanas de anticipación todo para celebrar este día en especial dependiendo del lugar en el que se encuentren pero por todo méxico puedes ver que dejan flores altares y visitan a familiares cercanos mientras que en otros lados se crea un gran desfile como el que ocurre en la ciudad de méxico pero toda esta información no es importante sino una historia mi nombre es jose llamas y te presento el reloj de lázaro este es un relato basado en un hecho real de gaby luna de altamira tamaulipas fue en el año 1983 cuando llegué a la ciudad de altamira a casa de mis abuelos maternos yo tenía la edad de siete años cumplidos un día mi mamá me mandó a la casa de mi abuelita ya que ellos eran de la religión cristiana y como yo nací con el don de clarividencia pensaron que eran cosas malas y me llevaron con mi abuelita para que me llevara a su culto y que así se me quitara este don ahí conocí a mi primo lázaro quien era dos años más grande que yo él tenía nueve años y sus papás mi tío abel y mi tía irma ella se dedicaba a curar también pero personas con falseadas o con lastimaduras por caídas o torceduras y a veces barría a lo que mi abuelita no lo veía muy bien había un poco de fricciones familiares por ese tipo de cuestiones acompañé a mi abuelita a su culto religioso cristiano ya cuando estaban en los cantos de alabanzas yo me encontraba danzando cuando me llegó mi don de clarividente empecé yo a tener visiones y hablar comencé a hacer señalamientos a los líderes religiosos así como algunas mujeres que hacían actos de infidelidad y otras cosas eso causó un poco de molestia y nos invitaron a que nos retiráramos del templo por faltarle al líder religioso ya con la pena y todo nos regresamos a casa y mi abuelita me iba regañando y me cuestionaba el por qué yo decía todo ese tipo de cosas yo solo le contesté es que lo veo en mis visiones abuelita al llegar a casa estaban jugando mis amiguitos unos primos entre ellos lazaro y me fui a jugar con ellos estábamos reunidos y nos preguntábamos qué íbamos a hacer de grandes y contestaron algunos yo seré maestra yo doctora yo enfermera yo bombero y lazaro dijo yo seré relojero quiero hacer relojes así que todos nos sorprendimos y mi primo carlos hizo un poco de burla y le dijo ni la hora te sabes y lazaro contestó claramente claro que sí y dibujó un reloj en el piso de tierra con manecillas y los números al día siguiente mi tía irma me hablaba desde adentro de su casa y voy a verla me dice a poco si es cierto hija que tú adivinas cosas yo solamente le contesté no sé tía eso dicen y fue que entró un señor a su casa y que lo iba a ella a curar yo le dije ese señor está enfermo de cáncer y se va a morir diciéndome mejor vete a jugar mija con los muchachos llegué con mis primos a jugar y jugamos a que lazaro nos hacía relojes en el brazo con una pluma nos lo pintaba con diferente hora a cada quien y le pagábamos con hojas de un árbol de trueno simulando que eran billetes a veces andábamos todas pintadas de los brazos con muchos relojes que nos hacía mi primo se corrió el rumor de que yo tenía el don de la clarividencia o de adivinar así que lo decían entre ellos ya que el señor al que yo le dije que tenía cáncer murió a la semana siguiente y mi tía se quedó sorprendida de mis cualidades asertivas entre otras cosas me preguntaba por pacientes que iban a verla y yo le decía que tenía aprovechándose de mi inocencia y diciéndoles que ella les adivinaba pero era yo la que le decía que tenía la persona que iba a verla en una ocasión fui a su casa a buscar a lazaro para jugar y le dije hazme un reloj pero bien bonito aquí en el brazo y él lo dibujó le quedó muy precioso y me dijo que hora te pongo gaby le dije ponme las 12 con 7 minutos y así me lo puso a esa hora en ese momento a mi tía irma le llegó un paciente y nos dijo salganse lazaro llévate a gaby a jugar a la laguna y me agarró de la mano y me dijo vente vámonos a jugar yo solamente le dije no no quiero jugar ándale porque mi mamá está ocupada volviéndome a agarrar de la mano pero yo le decía que no que no quería jugar además tú te vas a morir mañana mi tía escuchó y me dijo qué cosa dijiste niña bueno no mañana mañana de la otra mañana mi tía solamente dijo ya váyanse a jugar pero alcancé a ver en su rostro el miedo de lo que yo le había dicho a lazaro y me fui a la casa de mi abuela mejor en esa misma noche lazaro enfermo en su casa él tenía temperatura muy alta y se lo llevaron al seguro social para ver que tenía estuvo internado y un poco delicado él pidió que le llevaran un reloj para jugar así que vinieron por un reloj de cuerda que tenía mi abuela era redondo y tenía campanitas arriba de esos escandalosos cuando suena la alarma y recuerdo que se lo entregaron a mi tía para que ella se lo llevara cuando se lo entregaron a lazaro se veía muy desmejorado él manipuló un poco las manecillas y las fijó en una hora y jugaba poniendo su alarma y veía las campanitas sonar hasta que empezó a empeorar su salud y se puso muy grave falleció en la noche del día siguiente a las 12 con 7 al mirar el reloj que se llevaron de la casa de mi abuela quedó fijo a las 12 con 7 la misma hora que me marcó mi reloj en el brazo también durmiendo para siempre en el descanso eterno ante la tristeza de toda la familia y el reloj jamás volvió a funcionar se quedaron trabadas las manecillas a las 12 con 7 la hora en que lazaro tenía ya su pactada la hora con la muerte esta historia la quise compartir con ustedes fue escrita por eclipse rey de los mares a quien le mando un saludo pero no me quiero despedir sin antes enviar unos saludos para mi amigo roberto luna irene ruiz sam de paz para elisa martínez el comandante rufo ruth santos andrea yñigas lópez rosa maría castillo lagunas andrea del ángel israel salvatierra ángeles cedillo alberto garcía sandra delgado julián díaz adi saúl sierra gonzález para mi buen amigo nolan ryan para mi gran amiga ani gp para los amigos de sanaciones espirituales 510 a todos ellos y a ti gracias por ser parte de este canal un saludo